El próximo 24 se va a estar concretando el acto en conmemoración del 25 de mayo y como hemos estado trabajando en otras oportunidades, en esta en particular vamos a compartir el acto con integrantes de la comunidad educativa de la Escuela Bernardino Rivadavia. Va a ser una posibilidad de un cruce de entre nuestro coro universitario que dirige Verónica Valdazarre con niños de la escuela. Vamos a tener también la presentación de trabajos vinculados al Celeste y Blanco que van a estar en el hall de entrada del aula mayor. Vamos a también tener la participación del baile a través de la presencia de lo que es parte de la identidad de la institución educativa y que tiene que ver con la presencia boliviana. Así que vamos a tener también un cruce entre música y baile argentino y boliviano. Y nos parece que también es una forma interesante desde este concepto de universidad abierta, de universidad pública de integrarnos, de compartir y desarrollar creativamente este tipo de gestos que hablan de repensarnos en el 2017 de lo que fue aquel 25 de mayo. ¿Está confirmado el horario y el lugar donde se va a realizar? Se va a concretar en el aula mayor a partir de las 11 y media de la mañana.